El bocadillo de mortadela Bueno, y para hacer una buena acción Vamos a enseñarle a Paco el Flaco Cómo hacer su propia granja Para que no pase así hambre Si es que en el fondo Tengo un corazoncito Paso número uno Cogeremos el tren e iremos al pueblo más cercano Eso sí, no olvidéis vuestra cámara de fotos Paso número dos Echaremos un ojo a la granja adecuada Paso número tres Esta parece que tiene toda clase de animales Así que nos quedaremos aquí Detrás de un arbusto Para que no nos vea Paso número cuatro Cuando veamos al campesino salir de la casa Irá a tener intimidad Con sus animalitos Como no nos ve Él tranquilamente Irá a su oveja favorita Y tendrá un momento especial Es entonces que en medio de una orgía de ovejas Aprovecharemos Hacer fotos Fotos sin parar Fotos sin parar Paso número cinco Revelaremos las fotos Y amenazaremos al campesino De que si no nos da Dos ovejas Dos vacas Dos pollitos Y dos cerdos Quedará en prisión Durante mucho tiempo Por hacer esas cochinadas Con animales El aldeano Amablemente Nos dará Dos animales De cada raza Y nosotros Claro Tendremos que Ir a pata Porque si no nos dejan Montar tantos animales Así que venga animalitos Vamos todos juntitos Pasa número siete Hemos dejado Paco Flaco Encargado de Hacer La granja Poquito a poco Ya que va a ser suya Que mínimo Que trabaje un poquito ¿Verdad? A que soy muy trabajador Chicos Paso número ocho Traeremos a todos Los bichillos Joder Me da que hay más De la cuenta ¿No? Hasta una marrón Y una negra Uy 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 Que han hecho aquí Los bichos Y los iremos metiendo En su correspondiente sitio Y Ale En ocho sencillos pasos Hemos conseguido Nuestra granja Pero Pero No iba a ser Mi granja Yo he conseguido Los animales ¿No? Encima Está en mi propiedad Así que La granja Y sus ganancias Son mías Mua Ja Ja Ah bueno Si se me olvidaba Toma tu ganancia Otro bocadillo Y mortadela Y así es como Se hace La granja En nuestros sueños Si habéis visto Cuanto nos hemos ahorrado Venga Hasta la siguiente Bricomaniacos La granja Porque os dio mucha pena el pobrecillo, así que dicho y hecho, toma Paco el flaco, aquí tienes pan. Paso número dos, echaremos el ojo a la granja adecuada, esta parece terrible, tío las ovejas son tontas hasta para entrar, colega, pero de nuna en nuna hijas, de nuna en nuna. Paso número siete, hemos dejado a Paco el flaco trabajando en hacer la granja. Y que mierda, soy muy trabajador, joder. Y ale, en ocho sencillos pasos hemos conseguido nuestra puta moco verde, puta moco verde. Codilla mortadera.